¡Gracias! Tomad y defended los objetivos, asegurando Charlie. Charlie asegurado. El equipo necesita... Puto ruso. Hemos perdido Bravo. Sabía yo que... me tendría que haber quedado quieto en las... El enemigo tiene dos objetivos. Recuperadlos. Aseguramos Alpha. No hay nada. Estamos sinceros. El de apoyarse no queda otra que quedarme... Enemigo en la cafetería. Estamos en Alpha. Esperad. UAV enemigo encima. Otro lado. Cambiando cargador. El equipo necesita ayuda en Charlie. El enemigo tiene todos los objetivos. Recuperadlos. Varios contactos. El enemigo tiene todos los objetivos. El enemigo tiene que ver... Deja, el enemigo tiene que ver. Las obras están a la derecha, los objetos. ¡Estamos tomando, Charlie! ¡Estamos tomando, Charlie! UAV aliado encima, comenzamos el barrido de radar ¡Hemos tomado, Charlie! Vale, corrijo, teste aquí ¡Lanzo una granada! ¡Estamos tomando, Alpha! ¡Estamos tomando, Alpha! ¡Recargando! ¡Hemos tomado alfa! ¡Perdemos Charlie! ¡El enemigo está en Charlie! ¡Vamos! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Está en el coagio! ¡El enemigo en el hotel! ¡Ha muerto! ¡Necesitamos refuerzos en el alfa! ¡Ataque racimo aliado en Charlie! ¡El enemigo está a medio camino! ¡Oye otra asimilas! ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Pase el gran contra! ¡Va a bajar un poco la sensibilidad, creo! ¡Creo, eh! ¡Hemos conseguido bravo! ¡Necesitamos refuerzos en bravo! ¡Tengo un gradar personal listo para su escorta! ¡Bueno! ¡U a v de respuesta aliado activo! ¡No! ¡Necesitamos refuerzos en bravo! ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡Recibido! Jaguar 3-0 en ruta para cooperación... ¡Ostras! ¡Hemos perdido bravo! ¡Hemos perdido bravo! ¡Hemos perdido bravo! ¡Hemos perdido bravo! Aquí Jaguar 3-0 El enemigo tiene dos objetivos UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Enemigo en el hotel Tengo un radar personal listo para coescoltar Recibido Jaguar 3-0 Paquete de ayuda disponible UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Recibido Nomad 2-2 acercándose para el... ¡Ay, Dios mío! Han abatido el radar personal Hicimos que el equipo de apoyo ¡Hemos conseguido, bravo! ¡Enemigo en el radar personal listo para... Recibido Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal listo A por ellos... ¡Soy! ¡Tenemos que recargar! ¡Uno hay cruz en el entorno! Han abatido el radar personal ¡Hemos perdido en la caña y en el cañón! ¡Pum! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Aseguradlos! ¡Hij! ¡No aprendes! ¡Espérate que me estoy recando el ojo ahora! ¡Venemos, bravo! ¡Una baja! ¡Atención! ¡Cuidado al disparar! ¡U a u aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Fondo una carga! ¡Valponte! ¡Puto campero! ¡Que no sé qué! ¡Que no sé qué! ¡Aaah! ¡Yo no quiero! Es que ya me imagino mucha gente así ¡Verdimos, eh! ¡Joder! ¡Esta campero! ¡El juego no me deja otra! ¡Hemos perdido, bravo! ¡Ene amigo está tomando Charlie! ¡Enemigo en las tiendas! ¡Hemos tomando, bravo! ¡Enemigo en las tiendas! ¡Todos los objetivos! ¡Recuperándolos! ¡Asegurando, Charlie! ¡Ene amigo en el hotel! ¡Estamos de bravo! ¡Esperad! ¡Asegurando, Charlie! ¡Hemos tomado, Charlie! ¡Vamos por debajo! ¡Pero no estamos acabados! ¡Os necesitamos, Charlie! ¡UOV enemigo encima! ¡Ataque! ¡Aven el ayuda aliado en camino! ¡Aven amigo tiene todos los objetivos! ¡Recuperando! ¡Granada! ¡No ha sido lo más digno, la verdad! ¡No ha sido lo más digno, la verdad! ¡No ha sido lo más digno, la verdad! ¡No ha sido lo más distincto! ¡No, 1915 suited!